¿Y qué es lo que se nos plantea en el segundo manifiesto de DAO? Lo primero que se nos plantea es que las empresas tienen que partir en su organización, tienen que adecuar su organización y su funcionamiento a tres principios fundamentales. Primer principio fundamental de la definición de empresa. Una empresa no es, como se dijo hasta este momento, un dispositivo para la reproducción del capital en favor de los accionistas. Sino que se toma una nueva definición de empresa y nos dicen, miren, en adelante la concepción de empresa con que debe trabajar el capitalismo es que la empresa constituye una asociación de grupos de interés para crear valor compartido y sostenido. Es decir, se sigue trabajando en la perspectiva de que la empresa debe generar ganancias. Debe ser una máquina de producción de valor, de creación de valor. Pero se determina que para que eso sea una situación trascendente en el tiempo, se necesita que ese valor generado sea compartido con distintos agentes de la sociedad y sea originada en unas relaciones de sostenibilidad de la sociedad. Dentro de esas sostenibilidad de las sociedades, pues se entiende que debe avanzarse en la protección de la existencia del planeta, en la realización de actividades que se orienten a enfrentar el problema del calentamiento global. Entonces, primer elemento de los nuevos principios del desarrollo empresarial. La empresa es una asociación de grupos de interés para crear valor compartido y sostenido. Segundo, la empresa debe prestar atención a las aspiraciones humanas y sociales en el orden social. Es decir, la empresa tiene que preocuparse por los problemas de la sociedad, por todo tipo de problemas de la sociedad. La sociedad no se puede seguir mirando como una organización que cumple funciones de consumo y producción dentro de la reproducción del capital, sino que tiene que mirarse a la sociedad como unos agentes activos que participan de la actividad económica, de una actividad económica que tiene que ponerse a la altura de los intereses de la sociedad. Y el tercer elemento de esa nueva dimensión funcional de las empresas dice que se debe, que deben constituir una asociación con el Estado y con la sociedad civil para construir el futuro global. Observen ustedes que esto es tremendamente interesante mirarlo en su profundo sentido. Es decir, nosotros veníamos trabajando con los principios del liberalismo clásico que tenían como uno de los elementos fundamentales el desconocimiento del Estado como agente de desarrollo de la economía, que el Estado tenía que ser mínimo y que el mercado libre se entendía como mercado libre porque actuaba al margen de las consideraciones del Estado. Con esta declaración de la dimensión funcional empresarial hay una transformación total de ese sistema de pensamiento acerca de las organizaciones empresariales. El planteamiento es tan profundo que Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, está estupefacto, escribió un artículo donde dijo yo no puedo creer tanto, pero ahí lo que hay es como un planteamiento de desarrollo de un capitalismo humano que es una aspiración de la sociedad y es la única aspiración de la sociedad que le puede dar sostenibilidad a la sociedad y a la vida.